de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré, mi máxima gloria, es Cristo mi Señor, cantaré, 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 un himno de gloria, cantaré, al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré, mi máxima gloria, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Este coro dice, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y que bueno esta mañana hermanos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pudiéramos dar algo de nuestra vida para Él y triunfante cantaré, cantaré este himno de gloria, que bueno que me ayuden a cantar esta canción y hacerlo con el corazón para el Señor, aleluya. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, 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 cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, 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 gr el himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él, y por siempre cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él, y por siempre cantaré. Por eso cantamos en esta mañana. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré, mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, 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 Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, Él es mi victoria, gritaré, Él es mi victoria, gritaré, mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, 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 cantaré Práxima gloria, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Tríndele un aplauso al Señor en esta mañana, gloria al Señor, Él se merece toda la adoración, Él ha hecho que nuestra vida hoy tenga una historia, aleluya, Él es nuestro Dios, el Dios de la historia que ha creado nuestra vida, gloria a Dios, gloria a Dios.